Cual ave triste y perdon Entonces Cristo vino hacia mi con gloria a Dios Él me libertó Entonces Cristo vino hacia mi con gloria a Dios Él me libertó Me libertó Me libertó Me libertó rinviendo hierros esclavito Siento la gloria de mi Jesús gloria a Dios Él me liberó Siento la gloria de mi Jesús gloria a Dios Él me libertó Mi libertó Y ascendiendo cada vez más en las tinieblas Pasando paz Adiós tristeza, adiós prisión Con gloria a Dios, Él me libertó Adiós tristeza, adiós prisión Con gloria a Dios, Él me libertó Me libertó, me libertó Rompiendo hierros de su clavido Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Siento la gloria de mi Jesús Con gloria a Dios, Él me libertó Gracias por ver el video.